Para todas las madres del mundo que tanto luchó por mí, a mi madre que a pesar de los sagrarios y la carga de los años siempre la he visto reír que con la piel arrugada o la vida maltratada aún tenía ganas de vivir Yo que soy fruto de tu misma sangre que dejé tu sangre de mí Yo que soy causante de tus desvelos desde el día que nací Madre mía Dios sabe lo que te quiero Yo te adoro y te venero y mi canta es para ti Y si es que gano dinero te compraré aquel sombrero que de niña te ofrecí Madre mía Dios sabe lo que te quiero que te adoro y te venero y mi canta es para ti Y si es que gano dinero te compraré aquel sombrero Ay, que de niña te ofrecí Ay, que de niña te ofrecí